Música Scheu que bienین a todo este nuevo video soy 역시 ebay, el cual es con la tribulación de los compas en AMONGAS, mosco en minecraft pero A los asientos ahora de hacer tareas no permito vago en mi nave trabajada en mayo los vigila todos Bueno, chavales, como buen admin Voy a asegurarme de que todos hagan sus tareas Vigilándoles en las cámaras Como debe ser A ver, a ver, a ver, a ver, dónde están estos A ver, a ver qué vamos por aquí, vale, acabo de ver Esparta cruzada por ahí Ese es Fran, ¿no? El morado es Fran Vale, Fran está haciendo una tarea Creo que no se le ve muy bien, a ver, vamos a mirar a otros lados de las cámaras Vale, creo que esto es administración Aquí estamos en Alamedica Y por aquí Estamos justo en cámaras No veo nada, papus Bueno, pues vamos a mirar, a ver, a ver dónde puede estar la gente ¿Qué tareas tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer alguna cosa por aquí? Tenemos que arreglar los cables A ver, el rojo por aquí, amarillo por allá Fucsia y ahí ver Joder, soy del tónico ¿Qué más tareas tenemos que hacer? En seguridad tenemos que arreglar también cables Oye, no habrá... ¡Eh, eh, eh! A ver, pensaba que era un cadáver Pensaba que era un cadáver Tengo que arreglar por aquí unos cables, ¿no? ¿Me salía? ¡Eh, qué pedo! Lo he ido al lado, la muerte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué pedo? ¿Quién va? ¿Qué le ha muerto? ¿Qué? ¿El timba? No, 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 no Ha muerto Esparta Esparta ¿Pero dónde ha muerto? ¿Dónde está el cadáver? Aquí, ha muerto justo aquí Sí, sí, esa ¿Y cómo? A ver, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo estaba justo aquí en admin y he oído ¡Clac! La muerte y luego he oído ¡Tun, tun! Bueno, entonces me da que ha sido un kill report y que eres tú ¡No, no, 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 no! ¡Asesino! ¡Mai, Mike! ¿Qué? ¿Qué? Estabas tú en cables, he pasado por tu lado Yo sabía que no iba a matar delante de ti O sea, yo he pasado por... Pero, pero, que es que he oído la muerte y al instante han reportado Eso ha sido un kill report como una caja ¡Yo no he visto nada! Gracias, Mike Gracias, Mike ¿Por qué es así, eh? Como habéis escuchado, que es verdad El click Sí, sí, os lo prometo Haced lo que queráis, vais a perder Gracias, Mike, porque es que es así Es que es así que me lo he visto ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Timba? Que me quería echar la culpa Descaradamente Que no ha sido tú, me lo prometes Te lo prometo, vamos, por... Palabrita del señor Por mi abuela que está haciendo lentejas ahora Vale, va, yo fui una victor, ¿eh? Yo fui una victor, además tengo dos, dos Tengo para votarle dos veces Que no soy yo, que no soy yo Si no soy yo, es Timba ¿Qué? ¿Pero por qué habéis esquipeado? ¡Desgraciados! Estoy segurísima que es victor Ni os acerquéis a él Ay, 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 ay Me cago en todo, che ¿Por qué esquipean? No, tú, que me estás siguiendo Que me estás siguiendo el victor Me cago en victor Que me quiere matar Yo voy a huir, voy a huir Esto es como un escondite Escondite en Among Us ¿Me sigue? Vale, vale, vale Lo hemos perdido, lo hemos perdido Vale, ¿tenemos? ¡No, no, no! Han saboteado la electricidad Han saboteado la electricidad Que no veo nada Que no veo nada Que no sé ni cómo se va la electricidad Que no tengo mapa Vale, estoy en estoraje Creo que aquí Sí, este es el paseo que da administración No, que da electricidad, perdón Vale, aquí, aquí ¿Habéis visto a Timba? ¿Por qué Timba no ha arreglado la electricidad? ¿Qué están haciendo? Vale, vale, vale Y aquí a Phoenix Ay Yo no me acerco ahí, ¿eh? Yo no quiero morir Va a morir alguien ahí Estoy seguro ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Reporta, reporta, 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 reporta! ¡Reporta! ¡Quítate de encima, desgraciado! ¡Quítate de encima! Ahí está ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde pasó eso? ¡Gente! ¡A ver, a ver! Estaban Fran Timba Y a Phoenix Y a la regla de electricidad Solo hay un impostor, ¿no? Sí ¡Víctor antes se acusa a la Timba! ¡Ah! Pues entonces tengo una teoría, ¿eh? Sigo con mi historia Vale Y entonces yo me alejado Porque sabía que por ahí Iba a caer un muerto Y de repente se ha muerto Fran No sé quién es de los dos Pero hay un muerto O sea, uno de los dos es ¡No, yo qué es Timba! Yo estaba apagando las luces He salido y lo había reportado Que yo no había visto nada ¡Te habían acusado antes Timba! ¡Tienes que ser tú! A ver, a ver, a ver Sé la solución Eh... Víctor ¿Tú quién crees que es? Yo creo que... No, no, yo creo no Es Timba O sea, que lo he visto desde el principio Vale, entonces son Victoria Fenix Son Victoria Fenix Son Victoria Fenix Son Victoria Fenix Porque tú eres otro ¡Ah! ¡Ah! Es verdad que solo hay uno ¡Ah! Entonces esto no puede ser ¿Por quién votamos? Es Timba Es un miller del cuerpo Me sabe mal Escuchadme, escuchadme, escuchadme Escuchadme Gente, gente Like, like, like A ver Me sabe mal funar A alguien que es inocente Sin saber Entonces prefiero que el asesino mate a alguien más Y pillarle con la mano en la masa ¿Esquipeamos? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No parece Eh, 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 eh A ti también, ¿no, Víctor? ¿Like? ¿Like por esquipear? ¿A ti también te parece mucho? ¿Like? Like, like, like Mira, mira, ¿puedo chasquear, papus? Eliminamos a la mitad de la partida ¡Prepárate a morir, Víctor! ¡No, no, no te acerques! Vale, vale Esquipeo, esquipeo, esquipeo Aquí, vamos Ahí está, vale, vale Bien, 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 chicos Bien, bien Bien, tripulante, bien Vale Uf Yo no sé A ver, entonces Víctor no es Son o Alceneis o Timba Y de hecho se han ido juntos Son uno de los dos Qué rayada, chaval A ver, vamos a intentar hacer tareas mientras tanto Porque esto Esta nave no va a pilotarse sola Ni a descargar películas sola Que no tenemos Netflix Lo siento, te metí, no tengo Netflix Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer tareas de seguridad? ¿Dónde está el área de seguridad? Es lo que Porque lo que está aquí arriba De pasar la tarjeta Es la administración, ¿no? ¡Oh! ¡Pero otra vez! ¡No me fastidies, papu! ¡No fastidies! ¡Pero quién es! ¡Sois unos malditos desgraciados! No, a ver, a ver ¡Eh! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo estaba pasando otra cosa! ¡Mayo! 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 ¡No me vas a creer! ¡No me vas a creer! ¿Por qué? ¡Por qué siempre, siempre parece que estoy en medio! Pero nuevamente Giro la esquina Y está el cadáver De Víctor cayendo En plan desgollado Y está ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡No! 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 ¡No me vas a dar con la la tarjeta! Oye, oye, oye Si me acusa, te acuso a ti, eh Acuso Votamos puente ¿Cuántas vas a pasar la tarjeta? Me he dado la vuelta y estabas tú ahí con el cagado A ver, a ver, a ver, si punamos mal hemos perdido técnicamente Es el 5, pero eso es obvio Víctor, no lo ha acusado ¿Qué hacemos? ¡Qué hacemos! ¡Qué información fresca, chicos! A ver, información fresca, información fresca ¡Información fresquísima! Yo mire justo Antes de que tu reportaras Mike Pues mire, no mire justo Entrar a Zenix y a Victor En administración Pero que da igual que dentro estaba Timba Que Timba estaba dentro Que estaban los dos Sabes lo que digo Que voy a votarte a ti Sin saber A Timba, a 5 Que no querido loco Chan, 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 chan Eh, que no era Es a Zenix Corre, vaya, corre Es a Zenix Es a Zenix Vale, vale, vale Voy al botón, voy al botón Voy al botón, voy al botón No Vale, distrále, distrále Te voy a desactivar esto Te voy a desactivar esto, te voy a desactivar esto Vale, la combinación es 2 5 1 7 8 Vale, vale, vale Ahora hay que pulsar el botón Corre, 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 corre Antes de que mate a Mayo Antes de que mate a Mayo ¡Ay! 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 ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡Españoo! 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 Alguien, alguien ha mostrado sus cartas Aceitex Alguien las ha mostrado Que sé que soy él, ese Él confió en mí Claro, sí, soy yo Claro, soy yo Jugador número 2 Prepárese Para ser FURARISIMOOOOO ¡Uuuu! ¡Toma! ¡Toma, tío! Es que actúas súper sospechoso Pero, pa, pula, pula Tío, una más, una más Y te reemplazo igual que al resto de los compas, ¿eh? Jajaja Bueno, poneros los ammoctrajes Vale, chicos Ahora hacer todas tareas No quiero ver a ningún vago los unamos Bueno, chavales Me he cansado de ser buena onda Me he cansado de ser buena onda Así que es momento de llevar a cabo mi venganza Los tripulantes de aquí, aunque se hacen llamar tripulantes Son peores que los propios impostores O sea, a mí siempre que me matan en Amungas Me matan mis compañeros porque me culpan Me funan y me hacen sufrir Y es hora de vengarse A ver, vamos a empezar, ahora que puedo matar Que ya tengo a fila el cuchillo Vamos a empezar, yo creo que vamos a sabotear la electricidad Y en la oscuridad Vamos a matar A Esparta, venga, Esparta Es sabotear la electricidad, va a venir, va a venir aquí, va a venir aquí Lo mato, lo mato Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí, por favor, que no venga nadie por aquí Que no venga nadie por aquí Vale, 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 vale Y ahora voy a fingir que vengo por aquí yo No, 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 no lo prometo Entonces fue, ah, tuvo que ser alguien que se fue por la trampilla de electricidad Yo te vi a ti llegar, yo le vi a ti llegar, entonces aquí no vimos llegar A ver, eso es bueno, a ver, ¿a quién no vimos llegar? ¿Dónde estabas, Rius? Yo estaba llegando, yo estaba, yo estaba justamente en la gasolina Justo estaba llegando a la electricidad Justo, justo estabas llegando A ver, mandalco, mandalco ¿Y cuál fue tu última tarea? Mi última tarea fue en oxígeno Pero, ah, no, oxígeno no Quería que había hecho electricidad ¿Qué hacemos? ¿Esquipeamos? Yo estaba en los dos Esquipeamos Que nos han matado el pobre Esparta, que nos han matado la Espartita ¡Que no me encanta! Pero, pero, tranquilo, que la Esparta es un peso menos, ¿sabes? Es verdad, es verdad, un lastre menos Un peso menos Esquipeamos, esquipeamos Abrir bien los ojos, chavales Hay un impostor en esta nave Madre mía, no Nadie, nadie desconfía de mí He tenido mucha suerte Porque justamente Claro, ellos van cegados Y de hecho, creo que siguen cegados Vamos a acercarnos a electricidad A ver si se puede arreglar la tarea, ¿no? Eh, y claro Justamente se han encontrado el cabrón de Esparta A la vez que yo Y sabían que yo no he podido ser Porque ya estaba el cuerpo previamente Vale, a ver Vamos a fingir que estamos haciendo aquí la tarea ¿O no? Claro, yo soy impostor Yo no puedo arreglar Yo solo puedo estropear las cosas De hecho, creo que se arregla automáticamente Después de cada votación, ¿no? Pero, vamos a ver, vamos a ver Voy a fingir que estoy aquí He visto por ahí a Raptor Si Raptor va a arreglar electricidad Es que, es que efectivamente no ven A ver Vamos por aquí Vamos por ahí Y, vale, sí, está arreglando electricidad Vale, bien, 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 bien Raptor es buena persona De hecho, voy a liarme con Raptor Voy a fingir que soy su compañero Voy a decir Que le he visto arreglar electricidad Y que él no puede ser mala gente Ahí está Qué buen compañero que tengo Raptor, el mejor Vale, pues bien Vale, y por aquí están Mondongo y Timba Uf, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Estaría Uy, vamos a matar aquí Vamos a matar aquí Uy, 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 uy No puedo matar No puedo matar a Mondongo Casi me pillan Casi me pillan Voy a fingir que estoy haciendo aquí La tarea esta de electricidad Vamos a descargar aquí unos datazos Vale Espera, mejor Vamos a aprovechar que Raptor está ahí Entretención de esta tarea Y que no me va a verme Ir por el ventilador Por aquí Me irá a cámaras A ver si es usted No, 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 no Corre, como Lo matamos Inculpamos Creo que Mondongo está yendo con Con Timba Vamos a inculparlo rápidamente Aquí está, aquí está Vale, 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 vale Creo que no me ha visto Voy a fingir que estoy aquí Piendo los datos Vale, bien, bien, bien No me ha visto, no me ha visto Y ahora Plan maestro Vamos a ir a cámaras Raptor va a ver Que estaba el cadáver previamente Y que he estado todo el rato con él Y como solo hay un impostor Soy automáticamente inocente Vale, 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 vale Vale, Timba está ahí Timba está ahí Vale ¡Mira, Raptor! Está aquí el cuerpo de Mondongo ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh ¡No, eh, 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 eh! ¡Chicos, chicos! Bueno, lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Raptor es inocente Que le he visto arreglar la electricidad Y estaba conmigo Yo, Mike también es inocente Y estaba conmigo Literalmente Estamos juntos Haciendo una tarea Y al ir a cámaras Después de hacer una tarea de electricidad Estaba En plan Haciendo el Simon6 Timba en reactores Y justo al lado de cámaras Estaba Mondongo muerto Luego Muerto Así Solo puede ser una persona Muertísimo Estaba bien muerto Muerto, muerto Te explico, a mi el Simon dice que me cuesta toda la partida Siempre, osea, siempre me cuesta un montón Porque cuando llego al ultimo Eh, sonido Se esta poniendo nervioso, eh Son tartamudeos eso que escucho Son tartamudeos Sospechoso, eh Yo voto por el 2, yo voto por Timba Yo voto por Timba Como que... Raptor, huye, huye, huye Raptor Es de Rius, es Rius Vale, 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 vale Cree que es Rius, cree que es Rius, cree que es Rius Perfecto, no sospechan nada de mi, no sospechan nada de mi Y esto solo puede acabarse de una forma Vamos a sabotear oxígeno Y cuando estén luchando Por sobrevivir, les corto el pescuezo Pua, me va a dar mucha pena cortarle el cuello A Raptor, a quien se lo corto, a Raptor O a Rius Yo creo que le voy a cortar el cuello a Rius Le mando con Timba, vamos a dejar ahí a Raptor hacer la tarea Oxígeno, y mientras que le intenta estabilizar ese oxígeno Vamos a ver si Rius está en el otro Chon, 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 chon Rius, Rius Es un gran pollito JAJA Tómala Nooo Nadie sospechaba de mi Papu Nadie sospechaba de mi Que, al menos no me mató No me ha matado, estoy libre de toda muerte Es que me dio mucha pena, me dio mucha pena Pero... Gracias Estoy agradecido Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el video Si queréis más a Monjen Minecraft Pues ya sabéis, solo dar like y comentarlo Y nos vemos en la próxima, hasta luego ¡Dios! ¿AKIS! AVO 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 Gracias por ver el video.